Legislar de un lado o del otro es un error. Ahí lo que hay que hacer es proponer que las partes se pongan de acuerdo. Si el empleador quiere que la persona continúe y la persona quiere continuar, es un absurdo poner un limitante para ir a mandarlo a su casa. Eso de todas maneras. ¡Éxitosa! Entonces, que las partes decidan. Ese es mi punto de vista. Gracias. Buen lunes también. Empezamos la semana. Y buena semana, ojalá, ¿no? Buen lunes y buena semana. Eso esperamos todos. La Comisión de Trabajo del Congreso aprueba elevar edad de jubilación a 75 años. Opinión sobre el tema, Guido. Adelante. Bueno, es muy importante el tema. Es, digamos, da para mucha discusión en el sentido de que en el caso del trabajador, mira, si pues muchas veces a personas que todavía tienen mucho valor se les manda a su casa. Y al revés también. A veces hay personas que ya han cumplido que su aporte a la empresa, a la institución es mínima y todavía lo tenemos que tener ahí hasta cierta fecha. Y entonces, acá sucede que es difícil legislar en términos generales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy concreto. Luis Jaime Cisneros, el gran maestro, dictó clases pasados los 80 años en la Universidad Católica y los alumnos se peleaban por poderse matricular en su curso. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque era una persona espectacular como profesor. Y lo pudo hacer pasados los 80 años. Y la Universidad Católica, evidentemente, jamás le pidió que se retirara y dejara de dictar ese curso maravilloso que tanta gente llevó. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de los profesores universitarios, mandarlos a su casa a los 70, como quiere la ley universitaria, era un absurdo, ¿no es cierto? Y así sucede, pero también tienes el otro problema. Tienes el problema de que hay personas que se quieren quedar y que ya no están contribuyendo realmente al trabajo, a la actividad productiva y que queremos renovar y traer ahí personal mejor capacitado. Entonces, legislar de un lado o del otro es un error. Ahí lo que hay que hacer es proponer que las partes se pongan de acuerdo. Si el empleador quiere que la persona continúe y la persona quiere continuar, es un absurdo poner un limitante para ir a mandarlo a su casa. Eso, de todas maneras. ¡Exitosa! Entonces, que las partes decidan. Ese es mi punto de vista. Bueno, ok. Y que se ponga parámetros, ¿no? Porque ciertamente hay ventajas extraordinarias de gente con una extraordinaria, no solo lucidez, sino con trabajo, con esfuerzo intelectual que podría seguir aportando. Pero no es ese necesariamente el común. Hay que hacer también lo que se llama la renovación generacional. Hay chicos que ya están trabajando muy bien, que han hecho trabajos de investigación, que pueden aportar. En la administración pública, sobre todo, eso es bastante notorio. Gente que no se acopla, por ejemplo, a la modernidad, al tema de la tecnología, que complican y que a veces no deja avanzar. Por ejemplo, el tema del gobierno digital, en lo que corresponde a la administración pública. O sea, hay que hacer evaluaciones, como dices, normas así de planas y de generalidades. No ayuda. Hay que ver algunos casos y poner parámetros en donde una persona de 67, 69, 70, 71, 72, si es que se aplica esta norma, puede seguir rindiendo y se quiere mantener voluntariamente trabajando, bueno, se pueda seguir aportando, ¿no? Así es. Esa es la fórmula, ¿no? O sea, hay que ver los dos lados y facilitar y posibilitar las distintas opciones que pueden optar tanto trabajadores como empleadores. La aclaración, sin embargo, porque se ha estado vendiendo mal esta nota, es que la edad de jubilación no va a ser a los 75. Hoy no es a los 70. La edad de jubilación es a los 65. Punto. Yo me quiero ir a los 65, me voy. Estas son las situaciones en las que yo a los 65 digo, puedo seguir chambeando, puedo seguir aportando. Voluntariamente me quedo. No me está obligando nadie. Yo a los 65 cumplido el día de mi cumpleaños, ese día me voy. Eso sigue establecido. Si no, que se ha querido vender como que ahora nos vamos a jubilar a los 75, estamos obligados a chambear hasta los 75, ya nos han obligado a los 70. Y eso no es cierto. Es un tema de decisión voluntaria. Es decir, quiero seguir trabajando a los 70. Ok, y sigo trabajando. Y si me quiero ir a los 65, me voy sin ningún problema. Que eso quede claro, Guido, ¿verdad? Ah, clarísimo. Correcto. Clarísimo. Muy bien. Un abrazo. Que tenga usted excelente lunes.